a todos, vamos a comenzar la conferencia de prensa Atlético Nacional, previo al juego de ida por los octavos de final de la Copa Belplay este jueves a las ocho cero cinco de la noche en el estadio Atenasio Girardot. Nos acompaña nuestro entrenador, el profesor Alejandro Restrepo. Comenzamos las preguntas. Haider Escobar de minuto treinta inicia, se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gracias, David, buenas tardes para todos los colegas, por supuesto, también para el profesor Restrepo. Profe, yo quisiera preguntarle en inicio, ¿Cómo siente que le cayó a cada uno de los jugadores este llamado a a la selección Colombia? Y si el hecho de tener tres fichas en en la tricolor se convierte en una motivación para para el resto del grupo, para también llegar a a la selección. Muchas gracias. Haider, buenas tardes. Creo que para para todo el entorno Atlético Nacional debe ser de de mucho orgullo, de mucha tranquilidad también de saber que como club venimos haciendo un buen trabajo, ese ese trabajo le abre posibilidades a jugadores nuestros de que tengan esta grandiosa oportunidad de pertenecer a la selección nacional, de aportar desde su fútbol y desde su mejor versión a ese proceso de eliminatorias y estamos convencidos que que esta oportunidad que hoy es para ellos también es gracias a un trabajo colectivo, los los mismos convocados lo han manifestado, han han expresado su agradecimiento con el grupo y creo que el grupo también se siente hoy muy orgulloso de lo que está pasando con ellos. Seguramente les va a servir para para venir siendo mejores, para para crecer como personas y como futbolistas y eso seguramente a todos los que estamos adentro de este plantel también nos va nos va a dar más herramientas para para crecer y para mejorar. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red, se prepara Juan Carlos Jiménez de Munerites. Buenas tardes, profesor Alejandro, saludo para los colegas. ¿Qué diferencias podemos ver del equipo que va a enfrentar a Patriotas, un rival que ya lo tuvieron en la liga? Pero bueno, ya esto es por la copa. Y una y una más, ¿cómo estudiar un equipo que ya se enfrentó? ¿Cómo volverlo, digamos, a reestudiar? Juan Camilo, buenas tardes. Creo que va muy poco tiempo desde que los enfrentamos. Ellos en condición de local tenían claramente unos comportamientos definidos. Hoy vamos a jugar en nuestra casa. También es un equipo que que estrena entrenador, una persona joven que ya mostró sus valores y su postura futbolística fuera de casa en un partido importante contra un difícil rival que ha mostrado algunos cambios en su estructura, algunas formas distintas de enfrentar a los rivales. Y estamos también a la expectativa de, primero, cuál será su grupo de convocados, su nómina inicial. Y hemos preparado un juego teniendo en cuenta todos los escenarios posibles. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Itzman. Se prepara Luis Alondoño de ESPN. Muchas gracias, David. Cordial saludo. Profesor Alejandro Restrepo, muy buenas tardes. Tiene Nacional en ese momento la parte posterior muy resentida en temas médicos. Le está quedando básicamente Jason Perea, aunque ya el Departamento Médico informa que recibe el alta Emanuel Olivera, pero entendemos que en los protocolos todavía le queda faltando ese reacondicionamiento físico. ¿Cómo lo ha venido trabajando? ¿Con quiénes se ha apoyado para recomponer un poco esa parte posterior, sobre todo en la zona de zagueros centrales, para este partido antepatriotas y lógicamente para seguir conservando el liderato de la liga? Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, primero, tranquilos por la cantidad y por la calidad de jugadores que tenemos en esa posición o en la parte posterior. Focamos muy orgullosos del partido que hizo Cristian el juego anterior, entrando en un escenario difícil ante un rival que nos exigió. El momento de Jason, como lo dije en una o dos conferencias anteriores, consideramos que es muy bueno, que ha tenido regularidad, que ha tenido grandes presentaciones y creo que el tener también jugadores polifuncionales que pueden actuar tanto de laterales como de centrales o de volantes como centrales y en esa misma interacción creo que nos da distintas posibilidades. Como usted lo dice, hemos visto distintas opciones para poderlo aplicar en campo y hemos entrenado en diferentes parejas también para tener esas alternativas. Entonces, creo que hoy con las personas que tenemos disponibles estamos tranquilos, sabemos de la competitividad que hay, hacemos también votos para que los que no están hoy tengan una muy buena recuperación, que sea la recuperación más adecuada y en los tiempos debidos y con ese aspecto poder competir de la mejor manera. Pregunta Luisa Londoño de ESPN, se prepara Carlos Gamboa RC en televisión. Hola, un saludo muy especial para usted Alejandro y preguntarle, de pronto para este compromiso pueden haber sorpresas en ese once inicial, teniendo en cuenta los jugadores que se convocaron a selección pensando en guardarlos, quizás no arriesgarlos para que vayan en perfectas condiciones a la selección, pueden haber sorpresas en ese once. Pues apartimos de la premisa de primero que tenemos un gran plantel, tenemos jugadores en cada posición que confiamos mucho en ellos y también de lo importante para nosotros que es este torneo, la idea que ha ido adquiriendo el equipo partido tras partido, el momento que viven unos y otros, como usted lo dice, valoramos mucho también este llamado a selección y con todas esas ítems, intentamos que el equipo que vayamos a tener en cancha sea el mejor, el que mejor opciones nos dé también para enfrentar a este rival y nos tomaremos las próximas horas primero para definir bien el grupo de convocados y para llevar a cancha el mejor once. Pregunta Carlos Gamboa RC en Televisión, se prepara John Eric Gómez del Colombiano. Profe, ¿cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Ya hay alguna planificación de viaje con respecto a los jugadores que deben unirse a la concentración en Santa Cruz de la Sierra. Gracias. Hola, Carlos, sí, hemos recibido ya un comunicado de federación, los jugadores pueden estar disponibles con nosotros para este partido y el día viernes viajarán para unirse a los trabajos de selección. Pregunta John Eric Gómez del Colombiano, se prepara Jorge López de Deportes G5. Muchas gracias, David, a usted y a todos los compañeros. Profe, muy buenas tardes. Preguntarle cómo se prepara un partido de ida y vuelta, porque lo de mañana es nada más los primeros 90 minutos, pero son partidos que hay que planificar con dos tiempos y distintos, también teniendo en cuenta que es otro cuerpo técnico, pero los jugadores son similares. ¿Cómo ve esa idea de Patriotas? John Eric, buenas tardes. Sí, resaltar también que no solamente es un partido de ida y vuelta, tenerlo en cuenta porque es una serie y esa serie te da la posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la Copa, sino también que entre juego y juego tenemos la liga con toda la importancia que le damos a los dos torneos. Entonces es hacer consciente a todos los jugadores de lo importante que hoy son para este proyecto, de que en el momento en que les corresponda jugar estén lo mejor preparados posibles. Intentamos siempre tener muy bien física y futbolísticamente a toda la plantilla para que en el momento en que les corresponda actuar puedan estar preparados tanto en lo técnico, en lo táctico, en lo físico y que en esa parte mental también exista esa motivación para afrontar uno u otro juego. Entonces creo que esta es la mejor forma de prepararnos y de esa forma lo estamos haciendo. Pregunta Jorge López de Deportes G5, se prepara Roberto Urrea de aquí entre nos. David, gracias, saludo cordial, abrazo enorme para mis compañeros. Profesor Alejandro Restrepo, bienvenido, buenas tardes, un placer saludarlo. ¿Qué escenario se imagina? Usted hablaba en la primera respuesta de algunos escenarios. ¿Qué escenario se imagina? El primero, si de pronto es una noche normal, sin lluvia, y el segundo, pasamos por época de lluvia aquí, días muy lluviosos aquí en Medellín, cómo se trabaja un grupo precisamente para cualquiera de las dos situaciones, porque no está libre de nada, y si se trabaja en especial para cuando llueve, cómo lo hace un entrenador, profesor, porque ya lo vimos en Envigado lo que pasó, y si se aprendió algo de ahí. Buenas tardes, Jorge. Este grupo, antes que nada, tiene madurez, no solamente en los jugadores que más partidos o más experiencia tienen, sino también en muchos de los jóvenes, llamémoslo así, porque han competido ya en diferentes escenarios, tanto en escenarios, como usted lo dice, con lluvia, en diferentes tipos de canchas, en diferentes torneos, y yo creo que lo más importante es ante diferentes rivales. En esa misma experiencia de la que hablo, lo más importante que, o uno de los aspectos importantes que tiene este grupo es autoevaluarse. Nosotros, primero nosotros como cuerpo técnico, y segundo, lo hacemos con los jugadores, ver en qué aspectos podemos mejorar. Creo que el juego anterior nos ha dejado enseñanzas, nos ha dejado aspectos para entrenar. Esos aspectos los hemos llevado al campo en esta semana. Lo más importante, consideramos nosotros siempre, es apostar a esa idea de juego que nos viene identificando, que eso sea lo que nos lleve la mayor atención, pero que en esos pequeños detalles, ante otro tipo de rivales, ante eventos inesperados, este equipo pueda estar preparado, lo pueda hacer de la mejor manera, y lo más importante es que ante distintos escenarios pueda competir. Entonces, creo que es en el día a día donde nosotros vamos preparando al grupo para estas distintas situaciones. Pregunta Roberto Urrea, de aquí entre nos, se prepara Johnny San Pedro de la Tertulia. David, buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para el profesor Alejandro Estrepo. Profe, usted conoce y sabe qué es manejar un camerino de Colombia. Ya lo manejó con la prejuvenil, con el profesor Camilo Pérez. ¿Cómo llegan Gerson Candelo, André Felipe Andrade y Perlaza al seleccionado que dirige Reinaldo Rueda? Hola, Roberto, buenas tardes. Bueno, lo primero es que... Última pregunta de Johnny San Pedro de la Tertulia Gardolaga. Alejandro, buenas tardes. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Bien, bien. Alejandro, ¿qué representa para ustedes, como un cuerpo técnico joven en primera división, que llamen tres jugadores a la selección nacional, tres jugadores de su equipo? Y una extra tal vez podría ser, ¿cómo está esa motivación? O mejor, ¿cómo ha influido Francisco Maturana en la motivación del grupo de Atlético Nacional, especialmente en los jugadores que han sido resistidos del semestre pasado? Gracias. Johnny, bueno, creo que para nosotros, como líderes del grupo, yo lo llamaría así, es un orgullo poder tener a estos jugadores, creo, lo hablábamos con el grupo, que si ellos están teniendo esa oportunidad, también es por el buen momento deportivo que viene pasando el equipo. Seguramente ellos ya, con su recorrido, con la experiencia que tienen, con lo que han hecho durante su carrera deportiva, seguro ya venían siendo observados. Hoy su momento los pone allí, y eso nos llena, no solamente a nosotros, sino a toda la institución de mucho orgullo, de saber que tenemos personas muy cercanas que van a disfrutar este momento y que van a poder aportar su mejor versión a la selección Colombia. ¿Me recuerdas, por favor? La de Francisco Maturana. Bueno, y Pacho, ya en muchas ocasiones lo he mencionado, creo que es una persona que en la conversación diaria tiene mucho para entregarnos a todos, no solamente a los jugadores, sino a nosotros también como entrenadores, sus experiencias, su recorrido, su don de gente, su capacidad para ver pequeños detalles. Creo que es ahí donde él es capaz de hacer clic con cada uno de nosotros, en especial con hablar de jugadores que de pronto hoy están teniendo un muy buen momento y un muy buen nivel. Creo que es siendo él de manera natural, aportándonos todo ese conocimiento y toda esa capacidad que tiene, y nosotros también recibiendo esos consejos de la mejor manera. Entonces lo aprovechamos a él como una persona que conoce todo el entorno de fútbol y que pueda aportarnos muchas, muchas cosas. Agradecemos la presencia del profesor Alejandro Restrepo en la conferencia de prensa, igualmente la de todos ustedes, los colegas de los medios de comunicación. Una feliz tarde. Feliz tarde, un abrazo, gracias.